Largaron el premio RUAM Trata de hacer la delantera por el centro de la pista El 8 tira ventaja sobre el número 5 Viene ganando a terreno rápidamente el 2 Abierta el 6, cerrando la marcha el 1 Han descontado ya los primeros metros de la prueba Lo viene haciendo la vanguardia de la competidora Número 8, cuerpo y medio de ventaja Sobre el 6 que se viene arribando a la puntera En la tercera ubicación a cuerpo y medio Corre el número 2 a medio, cuerpo de ella no hace el número 5 Viene cerrando la marcha el 1 En mitad del codo en busca ya de la señal indicatoria De los 600 metros, siempre el 8 en la delantera Seguida por el número 6 que corre abierta En la tercera ubicación viene corriendo el 2 Más atrás el 5 y por dentro lo viene haciendo El número 1 enfrenta los 500 metros invariantes Siempre con el número 8 en la delantera Perseguida por el número 6 Por dentro viene la carga de la competidora El número 2 más atrás el 1, el 5 Hacen el ingreso al tiro derecho Final pasan los últimos 400 metros Para el disco con el número 8 en la delantera Y se manda rápidamente por dentro El 2 tercera queda la competidora El número 6 descuenta ya los últimos 200 metros de carrera Con el número 8 en la vanguardia Seguida por el 2, el 6 desde el fondo viene haciendo el 1 Descuentan las competidoras Los últimos 50 metros por el disco Corre fácil, el avanguardia en 8 pocos metros Se impone el 8 con clara ventaja Sobre el número 2 más atrás el 1, el 5 Luego el 6 y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!